Esta triste noticia más reafirma aún más mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos. Esta actuación policial desproporcionada y fuera de los márgenes de la ley daña la convivencia pacífica y erosiona la credibilidad de nuestras instituciones. En este gobierno la vida humana es sagrada y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deban combatirla. En este país no caben ya la impunidad, la arbitrariedad y mucho menos el abuso. Para nadie ni con nadie. Toda la fuerza del Estado estará al servicio de la gente, de su gente, para garantizar sus derechos y nunca para arrebatárselos. Bueno, señor presidente, la gente se ha quedado esperando. Después de esos sucesos de los pastores, hemos visto varios casos lamentables, muchos casos lamentables. Vamos a escuchar. Saludo especial para Santiago Dolcinel Cachorro, nuestro amigo cronista deportivo. Tantos años, ¿va qué bolista estará retirado? No, no creo que no. Él viene para el torneo de la ACDS. Me dicen que está tirando bolita allí en un parque en el Bronx. Me dieron la dirección, Santiago. Te está poniendo a todos, no viejitos. Vamos a escuchar esta llamada. Saludos, buenas. Hola. Sí, bueno. Yo creo que la policía tiene que ponerle que los policías se estén apiando de los motores, de la agua, con el pintor en la mano. Mira, yo trabajo de noche. Y cada vez que un policía me manda a parar, yo una vez apuntándome con un amigo. Yo me digo, ¿por qué usted me está apuntando? Cállese la boca. Bájalo, gritarle. ¿Qué tú ya lo otro? Óyeme. En vez de ir saludar, amigo, dígame, usted tiene el rostro. ¿Usted tiene algo? 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 Oye, yo hago una pistola. Oye, por eso es un hombre. Eso es psicológicamente, para poder quitar dinero a uno, me sientole miedo. ¿Usted tiene que se apague alguna pistola en la mano apuntando? ¿Usted tiene algo? ¿Usted tiene algo? ¿Usted tiene algo? Entonces, eso hay que prohibirlo, de que la policía se esté apiando de su motor, de su agua, con la pistola en la mano. Eso se le enseña en la academia. Para eso es la academia. El método, darle pedagogía, psicología. Ahora, trato con las personas. Hola, saludos. Buenas. Les voy a tomar un momentito. Es un mensaje para nuestro señor presidente, Luis Sabinader. Dele. Para mí, él es un traidor a la patria y nos veremos en el 2024. Él promete una cosa y hace otra. En los traidores, ya saben lo que les espera. Eso es todo, caballeros, que la pasen bien. Gracias. El paredoble corresponde a los traidores. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. Wilson, Santo Domingo. La antiga, pero yo quiero que tú me digas que ya quién cree, Luis. El caso de Villatagrasa tuvo ese papá lleno de ira a traerse fusil a vengaje. Entonces, Luis, que no hable ni mande a su funcionario hablar porque él ya no resuelve. Que va a caer todo el peso de la ley. ¿Dónde te va a caer el peso de la ley? Dice Raquel Arbaje que le va a caer el peso de la ley. Dice Raquel Peña también. La antigua. ¿Tú crees que ese portuario que tiene ese policía era patata y no se lo hizo? Pero dime. Y en una unidad táctica, una unidad como acción rápida. Una acción rápida no es para recoger bocina. Óyeme, eso es para estar en los barrios, en la Candelá. ¿Cómo tú vas a meter? Donde hay niños, donde hay bebida, donde hay carnaval, donde hay jorgorio, alegría. Usted meter una unidad táctica, bregar con gente. Un tipo con una pistola, con un pichirrí de este tamaño de 32 tiros. Coño. ¿Quién era que comandaba esa unidad? Que no pudo controlar esos abuesos. Porque hablamos de imprudencia del padre, de lo que estaban allí todos. Pero óigame. La unidad entera. Quien comandaba esa unidad debe responder. Porque hay una irresponsabilidad muy grande. Apareció el profesor ya. Ya lo tengo, pero no me da la opción de sacarlo. De descargarlo. Eleodoro Columna se llama. Eleodoro Columna. Es el encargado de lenguas del Mesit. De la Mesit. Sí. Que él sabe muchas lenguas, pero inglés no sabe. No, no, inglés sabe. Eso en tres meses se preparó. Y parece que fue que de ahí Furcar sacó el programa. Para Inafocan. Sí, para poder capacitarlo en tres meses. ¿Tres meses? Se puede, se puede. 579 millones de pesos. Eleodoro Columna es un ejemplo y una muestra de que sí se puede. Óyeme, casi 600 millones para entregárselo a un carajo compañero del partido. Para impartir un concurso de tres meses a 700 profesores. Pero yo quisiera saber qué pensó el presidente de la república cuando vio a Eleodoro. Cambiando nombre ahí en ese discurso y soltando todas esas hermosas palabras. Que no llega ni a inglés machucado ni de muelle. Eso no llega nada de eso. Yo lo di perfecto. Eleodoro, no lo maltrate. Que Eleodoro es buena gente. Dice una gente de campo mismo. Tipo muy bueno, muy bueno. Mire, le dije ahorita, ya para finalizar, el caso del exdirector de Hacienda. Donald. Donald Guerrero. Según las informaciones que ofreció el ADOCO en el día de ayer, este señor, supuestamente ya el Ministerio Público va a solicitar medidas de coerción para él y 50 implicados más. Ahí hay una gran parte de funcionarios del gobierno. Y empresarios. Que cogieron colita con Donald Guerrero. Y empresarios, ¿dónde se habla que supuestamente la gran mayoría de negocios que se hicieron eran empresas de carpeta? Cosas raras. ¿Aquí en este país? En los gobiernos del PLD. No, no, en este país. En los gobiernos del PLD. Esto también tiene unos negocitos de carpeta. Y se habla. Muchísimos negocitos de carpeta en muchísimos lados. Y se habla que ya hay unos muchachitos que supuestamente han establecido unos acuerdos para devolver unos... Dos mil millones. Dos mil milloncitos de pesos. Dos mil millones van a negociar. De unos 19 mil millones de pesos que implica el casito de Donald Guerrero. Que Donald Guerrero es el primero que está negociando con el Ministerio Público, supuestamente. Ah, pero no. Para devolver un dinerito. No, no, que no devuelva eso. No, no, no. Eso es admitir responsabilidad en el robo. No, pero es que de 19 tú no me puedes dar dos mil. Yo soy un ladrón, pero yo tengo dos mil millones que quiero devolver. De todo lo que me robé, hay dos mil para esa búsqueda. Y yo sigo siendo serio. Se van a arrastrar mucha gente. O nos va a pasar. Del gobierno, del anterior gobierno, del anterior AES, de Hipólito. Maestro. El empresariado. Ese entramado empresarial de este país que es una magia. Aquí se tiene que acabar, que el peor y vulgar ladrón es el que se roba un auyama y un racimo a plata. Te tengo un dato. Según Ramón Alburquerque, para la ampliación y remodelación de la autopista Duarte, el proyecto, el proyecto inicial era de casi tres mil millones. Ya le han hecho adendas que ese proyecto de Santiago a la capital se va a consumir unos quince mil millones de pesos. Menos de tres mil millones, el presupuesto sometido por el gobierno a través de obras públicas y comunicaciones. Casi tres mil millones fue beneficiado el señor Manuel Estrella del Grupo Estrella. Casi tres mil millones. La adenda que le han hecho de manera consecutiva va a llevar ese proyecto a quince mil millones de pesos. Y por esas adendas que se hacen en el Ministerio de Obras Públicas, en el gobierno de Danilo, hay gente presa. Por esa complicidad. Qué bendito, qué suerte tiene Manuel Estrella con todos los gobiernos de la República Dominicana. No es suerte. Es saber invertir. Vámonos y hablamos después. Misión cumplida, sean felices. Cachorro, cariño. Un abrazo, hermano. Cuídate. Llévatelo, canalla, llévatelo. Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube.